Una imagen en un computador en su nivel más básico está compuesta por miles de puntos. Estos puntos se llaman pixeles. Si yo quiero ver los pixeles en una imagen en Photoshop, lo puedo hacer ¿cómo? Haciendo zoom. En este momento, cuando abrí esta imagen, en la pestaña superior, me está mostrando que la imagen está al 16.7%. O sea, esta es una imagen muy grande. Me puedo acercar o hacer zoom in con ¿qué combinación de botones? Control más. Entonces, me acerco. Aquí me está mostrando el nivel de zoom en el que estoy. 66%. 100%. Si me sigo acercando, comienzo a ver los pixeles. Aquí puedo ver claramente los pixeles. Después de 500% me muestra una cuadrícula. Y aquí puedo ver los elementos básicos de la imagen. Los pixeles. Claramente cada pixel tiene unos valores de color diferentes. Y de eso se trata el trabajo que hacemos en Photoshop. De modificar estos pixeles. De alterarlos. De cambiarlos de posición. De cambiarles el color. De cambiarles sus valores de brillo. De eso se trata todo lo que hacemos acá. Con control más me acerco. Con control menos me alejo. Y si quiero desplazarme a través de la imagen. Lo puedo hacer si oprimo barra espaciadora. Y la dejo oprimida. Se cambia el cursor a una mano. Entonces teniendo la barra espaciadora oprimida. Y dando clic arrastrando. Ahí me puedo desplazar. Y puedo ver todos los pixeles que hay en la imagen. Entonces el mayor nivel de zoom que me permite hacer son 12.800. Y aquí puedo ver claramente cada uno de estos pixeles. Si oprimos control cero. Me ajusta el zoom al tamaño de la pantalla. Si le doy control uno. Me deja la imagen en 100%. Estos son como que los atajos del teclado. Los shortcuts. Que podemos utilizar para acercarnos. A alejarnos en la imagen. A alejarnos en la imagen.